Yo desde pequeño he vivido con mi mamá y yo siento que mi mamá es como mi papa. La importancia de nuestros padres es que nos ayudan a hacer tareas, nos llevan al colegio. La última vez que yo me vi a mi papá fue cuando tenía 5 años y él se fue porque dice que ya no la quería mi mamá porque me tuvo a mí. Como yo estuve desde pequeño sin ver a mi papá, yo me puse triste al principio, ¿verdad? Y entonces yo le diría a esos niños que no se preocupen porque tenemos a nuestras madres o si no tenemos a madres ni a padres, tenemos a nuestras abuelitas, abuelitos que son como padres también.